Buenas tardes, me podrías decir que árbol le puedo poner que aumento un poco de caballos de 350 a 400 trae doble tornillo en bancada, quiero ponerle unas cabezas TBI porteadas, pistón plano, nomás que despegue un poco más fuerte a mi Sierra 75, ok, traes un 350 de doble tornillo y quieres ponerle un árbol para que jale más chido cabezas TBI no valen para puro queso compadre, tienes que conseguir las cabezas del L31 que ya era multipuerto, no son las TBI son diferentes y necesitas conseguir un múltiple de admisión específico para las L31 porque el normal no te va a quedar el de Small Blockchain, pistón plano le subirías nada más la compresión ojo con la relación de compresión porque puede ser que tengas que usar combustible más perro, o sea de la roja mínimo y que árbol de levas tiene mucho que ver con el rango de trabajo de tu camioneta compadre, esto ya se los he dicho mil mil veces, la mejor forma de que tú puedas decidir qué árbol de levas quieres usar o no es que te fijes en el rango de trabajo del árbol de levas porque eso te va a decir qué tan agresivo va a ser, si el rango de trabajo empieza en muy altas revoluciones, tu árbol va a ser muy agresivo y entonces vas a necesitar poner turbina y vas a necesitar poner muchas más cosas lógicamente este se hace cuenta que lo primero que te tienes que fijar ya una vez que te fijas cuál es el rango ahora si ves cuál es el levante cuál es la duración y todo eso para ver si necesitas también modificar tus cabezas y la otra truco, vete sobre los stages están de moda ahorita yo les he dicho, los stages no quiere decir nada concreto, pero la raza vende el stage 1 y el stage 2 como algo callejero aunque puedes usar a gusto y el stage 3 y el stage 4 como ya yéndote a más agresivo entonces trata de buscar algo sobre stages y el tema del árbol de levas es que lo tiene que escoger la persona que está armando el motor o la persona que pidió como quiere el motor porque sabe lo que quiere si yo te digo qué árbol de levas le pongas igual y no te gusta y vas a decir no me gustó, pues sí pero no te gustó porque yo tenía en mi mente una idea completa que la tuya es diferente, igual hiciste algo diferente y ya con eso ya no jaló como yo quería que jalara entonces ponte a prenderle gordo y decide tú pero ese tema del rango de revoluciones es un hacksito mientras el rango es más alto quiere decir que el árbol va a ser mucho más agresivo y vas a tener que meter más en fierro mi troca normalmente trae la presión de aceite en 40 cuando le piso sube hasta 80 eso es bueno o eso es malo compadre, es que eso de 40 y 80 tiene mucha diferencia depende de tu motor, depende de tu tablero depende de que si son 40 PSI 80 PSI o son bares o son piches por cientos o no sé qué chingado sea pero lo que yo te digo es que lo que importa Sergio es que quieres que sea constante y no me refiero a que no suba de 40 a 80 sino que me refiero que siempre ande de 40 a 80 siempre la prendes sube a 40 andas con madre cuando le aceleras sube a 80 regresa a 40 y andas bien no hay pedo lo malo es cuando estás en 40 y de repente se te va a cero y luego le aceleras y se regresa a 40 o anda bien y luego de caliente baja y ya no sube o cosas así eso es lo que quieres buscar si tu motor siempre ha funcionado de esa manera siempre entre 40 y 80 yo no me apuraba otra vez lo que importa ahí si esa es la constante de tu motor es que no haya cambios y si puede haber cambios graduales de que ya no está en 40 ya está en 39 y 79 no hay pedo pero cuando hay cambio brusco ahí es en donde empiezan las lágrimas a rodar compadre así que ánimo que necesito para pasar un carro de México palgabacho como lo quieres pasar gordo ese es el tema principal número uno lo puedes pasar manejando tú le das para allá y se chingó dices que vas de viaje ahora no te lo recomiendo si quieres dejar el carro allá güey porque lo que quisieras hacer si el carro se va a quedar definitivamente allá es que lo importes para que tenga un título y para que puedas tener placas güeras y eso la mejor forma de hacerla es con un agente aduanal el mismo güey que te pasa los carros de Estados Unidos a México te pasa los carros de México para Estados Unidos depende de cuál sea la situación de ese carro puede ser que sea fácil difícil barato o caro entonces si es bien difícil pero yo te recomiendo eso que busques una buena agencia aduanal y tú le dices oye yo te lo dejo en la frontera ellos generalmente tienen oficinas en los dos lados de la frontera porque usan mercancía de una oficina a otra oficina hasta que ya quede libre la pasan para lo demás entonces le dice yo te lo dejo en la oficina de México quiero que me lo dejes en la oficina gabacha ya gabacho el carro y se la avienta lógicamente lo que necesitas de huevo son papeles y el carro Fernando dice nunca pensé hacerlo será la primera y única vez mi gusto culposo automotriz es la Aztec guácala wey nadie teníamos que enterarnos de eso vato este no ya la neta wey las biches Aztecs por ahí anda un render wey de una que tunearon que está bien pasada de hueso wey la neta la ves y dices wow este ahora entiendo y la verdad de la Aztec wey es que es una troca que estaba adelantada a su época wey pues ahorita si te fijas muchas camionetas se parecen a la Aztec y no me refiero a estéticamente sino a las plataformas o sea la Aztec fue de los primeros crossovers wey de agarrar una pinche mamaban y hacerla que se pareciera más SUV o más bien una plataforma de carro hacerla que se pareciera más SUV wey este entonces si estaba adelantada a su época la Aztec y si si es muy fea compadre pero si la dejas como el render te acepto tu gusto culposo wey hola se puede hacer un swap a un Mustang 96 metiéndole un 5.3 claro que si compadre ese es el mejor swap es lo mejor que le puedes hacer a un Mustang de esos años wey para enojar a un Fordio 0 no la verdad si se puede wey o sea tiene su chiste el 5.3 le cabe te venden hay piezas para aventar para arriba wey hay headers de 5.3 para Mustang wey hay soportes de 5.3 para Mustang hay chingos de cosas wey o sea por eso no te no te rajes compadre si se puede otra vez no es tampoco así de que directo wey de que quitas 3 tornillos y ya queda wey vas a batallar un tantito pero de todos los carros yo creo que a menos que haya sido un carro que salga con un small block Chevy de agencia después de ese los Mustang son los más fáciles de supear porque hay muchísima información acerca de eso que tal la Honda Passport ya están viejitas gordo ya están bien viejitas pero pues andaban dando guerra wey según yo es la que es muy parecida a la Isuzu Trooper no Isuzu Rodeo wey según yo eran por ahí este pero si wey ya están viejitas que uno me recomienda es un 300Z pero es que no purga los frenos voy a batallar para encontrar las refacciones saludos desde Monterrey 300ZX yo creo que dices wey no purga los frenos vas a batallar para encontrar las refacciones si puedes o sea si vas a batallar más que si fuera un Zuru wey o que si fuera un Aveo o una chingadera que es bien común wey pero este la ventaja es que vas a tener mucha satisfacción si lo traes bien wey o sea si si te lo recomiendo que le eches ganitas wey está padre wey la neta la neta si wey memo saludos una duda ¿crees que le entre una 4L80 sin modificar el túnel de transmisión a una S10? no sé wey nunca lo he hecho sobre las S10 no tengo idea la neta lo que si tienes que modificar es la barra cardan eso va a ser de a huevo pero el túnel no tengo idea ahora la verdad es que si no le queda wey va a ser cosa muy sencilla wey o sea porque la 4L60 si le queda wey y la 4L80 nada más está más coluda para atrás wey entonces con un buen pinche marro y un soplete wey puedes hacer que la acomodes o sea tampoco tienes que hacer acá todo el túnel super pro wey a menos que eso te guste verdad si puedes echarle ganitas sería lo mejor vamos a ver